Él está con nosotros para hablar de accidentes hogareños. Pequeños descuidos, grandes accidentes que provocan lesiones serias y muchas veces la muerte. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. El tema es, la verdad que es muy importante. En la Argentina es la causa principal de muerte en chicos mayores de un año, entre el año y los 18 años, los accidentes. En realidad no son mal llamados accidentes. En realidad no deberían llamarse más accidentes porque la palabra accidente connota una cuestión de azar o de que algo que no se puede prevenir o de algo que vino fortuitamente. Que no se pudo evitar. Exactamente, que no se pudo evitar, algo inevitable. Y en realidad los accidentes cuando uno evalúa y los clasifica, en realidad lo que se da cuenta es que los accidentes todos tienen algo que se pudo haber previsto. Entonces, o previsto. Entonces, un poco, digamos, el objetivo era charlar un poco de esto con vos. Está muy bien. Tenemos a la niña Elefante, nuestra compañera, Analia, que está a punto de ser mamá. Y cuando uno encara esa etapa en la vida, el primer hijo tiene que pensar en acondicionar la casa, que es el lugar en el que hasta el momento hemos vivido nosotros, nuestra pareja, acondicionar la casa para este nuevo integrante. Y acondicionarla seriamente. Y la casa es el lugar donde más frecuentemente ocurren los accidentes. Yo siempre le digo lo mismo a los papás. Con las distintas edades vayan poniéndose en la posición del chico, cuando está sentado a los seis meses, cuando está parado al año, que vayan viendo un poco cuál es el ambiente que lo rodea. La cocina es el principal lugar donde ocurren los accidentes por múltiples razones. Desde los aparatos eléctricos, para lo cual uno tiene que estar preparado, de utilizar disyuntores o cuplas electromecánicas. Algo sumamente frecuente es cuando quieren los nenes agarrar las ollas, para lo cual se recomienda que se utilicen siempre las hornallas que están en la parte de atrás. Las hornallas de atrás. Exactamente. Con las manijas de las ollas, no hacia donde el nene puede acercarse, sino hacia... También hay unas rejitas que se pueden comprar, ¿no?, para poner alrededor de la cocina. Exactamente. Lo mismo pasa con las puertas de los hornos o las puertas de las alacenas, con los cuchillos, con los cubiertos, con las cosas que quedan arriba de la mesa y que los nenes, viéndolas, tratan de agarrarlas y ahí es cuando se tiran el té encima o el agua caliente del mate, o el aceite, o la comida, o un cubierto, un cuchillo mismo. Exacto. Tener en cuenta que el chico estira la mano, puede llegar, o en algún momento vanotear, no tiene que tener ninguna asa saliendo en la cocina. Usar las hornallas de atrás es una gran táctica. Exactamente. Otra cosa que también suele hacer frecuentemente los chicos chiquitos es abrir las perillas del horno, del gas. Porque llegan a la perilla, a lo mejor no llegan a la hornalla, pero llegan a la perilla. Entonces, siempre se les recomienda a los papás y a las mamás, cuando van a usar el gas, abrirlo. Y cuando lo van a cerrar, cerrarlo desde la llave de paso. Cerrarlo desde el horno de la llave de gas. Exactamente. Pero de cualquier manera, quizás una de las recomendaciones más importantes que podemos darle a los padres en la cocina es que la cocina no tiene que ser un lugar de juego para los chicos. Si el chico tiene que estar esperando que la mamá le prepare de comer, o tiene que estar... Bueno, no es el lugar de juego. El lugar de juego será su habitación, será el living, será algún lugar donde los papás puedan estar supervisándolo, pero no en la cocina, que suele ser un lugar de riesgo. Exacto. Bueno, ¿qué otras cosas hay que tener en cuenta a la hora de acondicionar el hogar? De preparar este nido para este nuevo integrante. Mirá, en este momento estamos viendo, por una cuestión de temporada, que es invierno, muchos accidentes por intoxicación con monóxido de carbono, que tiene que ver con la calefacción del hogar. Sí, sí, y esta gran campaña que hace Juan Carr, a través de Twitter, que es 5 centímetros de la ventana abierta. Exactamente. En principio va a ser revisar el sistema de calefacción. Exactamente, exactamente. Sistema de calefacción hay muchos. Sí. Todo depende de... Pero si uno tiene una calefacción con tiro balanceado, estufa en el ambiente, por supuesto hay que dejar un lugar de ventilación, asegurarse cuando empieza la temporada de invierno que ese aparato está quemando bien, que tiene llama azul, y bueno, y si tienen dudas, hay muchas instituciones que controlan si hay emisiones de monóxido de carbono, no olvidándose que el monóxido de carbono es incoloro, es inoloro, o sea que uno no se da cuenta... Provoca muchas muertes al año todavía en la Argentina. Absolutamente. Y los 5 centímetros de una ventana abierta son muy importantes también. La tenemos a Ana, que tiene algunos datos para agregar mientras seguimos charlando con el doctor. Sí, tenemos algunos datos estadísticos que nos ha pasado justamente el doctor para compartir con ustedes. En este caso son los accidentes, las estadísticas de los accidentes domésticos. En Argentina mueren anualmente más de 1.000 niños entre 1 a 5 años por accidente. Por otro lado, las lesiones graves que no alcanzan la muerte son de 20.000 por año. ¿Qué cifras? Y es la causa de muerte infantil más frecuente desde el primer año de vida y hasta los 18. Bueno, muy bien, ahí teníamos entonces estos accidentes que se pueden prevenir. Obviamente también hablamos de tránsito, pero sigamos en casa. ¿Enchufes? ¿Hay un modo de cubrirlos? Sí, en realidad lo que se recomienda es que los enchufes estén a una altura tal en la casa, en la que cuando el chico ya puede llegar a esa altura entiende que no tiene que estar tocando los enchufes. Pero eso no es habitualmente posible. Los enchufes suelen estar cerca del piso, al alcance de los chicos cuando empiezan a gatear. Entonces lo que se recomienda es primero tener un disyuntor. Sí. Sí. O vienen unos sistemas muy baratos de plástico que tapan los enchufes que para los chicos ya es mucho más difícil sacarlo y después poner una parte de un juguete, etc. Exacto. El hecho de que haya, digamos, los accidentes son como una pirámide. Si bien hay un montón de chicos muertos por año, muchos más son los que se accidentan, que no les causa la muerte, pero que les causa un daño, que es un daño para la familia, un costo para la salud, bueno, un desgaste emocional, psicológico para los chicos. Totalmente. Hay otro tema que son las ventanas. Bueno, las ventanas y los balcones son lugares que habitualmente, o por descuido o porque alguien está limpiando, no suelen ser vistos como lugares peligrosos. Lo son. Hay que usar trabas en ventanas, en los balcones usar algún sistema que no permita que el chico pueda treparse y pasar por arriba de las rejas. Exactamente, en edificios las rejas ahora se vienen de hilos de alta... De red, parece. De red, exactamente. Que son transparentes. Y evitar que en los lugares en donde los chicos pueden saltar de los balcones o de esas... Haya cosas que puedan usar como intermediarios. Por ejemplo, a lo mejor el nene no llega a la reja, pero si tiene... Pero hay una maceta. Claro. Si tiene una maceta y se puede trepar, lo va a hacer. De todas formas, para estar más tranquilo, reja también en el balcón. Absolutamente. Por supuesto. Tenemos alguna placa más. Vamos a ver. En este tema prevención, también están las escaleras. Prevención en el hogar, colocar puertas o trabas en las escaleras y rejas en los balcones. El tema de escalera también, es un tema bravo. Poner trabas en las ventanas y no acercar muebles a las mismas, lo que decíamos recién, para que no tengan como trepar. Colocar disyuntores eléctricos, tapas en los enchufes, muy importante. Utilizar siempre las hornallas traseras y con los mangos de cacerolas hacia atrás. Cerrar las llaves de paso de haz, guardar cubiertos y recipientes de vidrio lejos del alcance de los chicos. Y no dejar líquidos o electrodomésticos calientes desatendidos. No preparar la comida con los niños en brazos. Todo elemento que por su tamaño cabe en el rollo de cartón del papel higiénico puede hacer que su hijo sea tragante y se asfixie al ponérselo en la boca. Es otro tema del que tenemos que hablar. Nunca dejar solos a los niños en bañeras, piletas, ni cerca de baldes llenos de agua. Los pequeños se pueden ahogar aún en pequeñas cantidades. No dejar al alcance de los niños productos tóxicos, ni guardarlos en recipientes que sean habituales para ellos. Por ejemplo, en botellas de refrescos. Muy bien. El tema de los pequeños elementos, los que vienen con los juguetes, las bolsitas, los envoltorios. Tal cual. Vos sabés que una de las cosas que vemos más frecuentemente es que quizás los papás ya están un poco más atentos ahora a las partes pequeñas de los juguetes. Generalmente los juguetes para chicos chiquitos ya no vienen en partes pequeñas, vienen en una sola pieza y con partes grandes. Pero muchas veces son los hermanos mayores los que les acercan un juguete muy chiquitito o una bolita o algo de eso, que incluso muchas veces se lo ponen directamente en la boca al bebé más chico. Es una situación obviamente muy peligrosa y que, digamos, la prevención radica en que los padres estén supervisando y no permitiendo que haya nada pequeño cerca del alcance de chicos chicos, que obviamente se lo van a poner en la boca. Y siempre, aunque parezca un poco paranoico, digo, por momentos uno como padre se pone paranoico, estar muy atentos a lo que se le pide. Siempre. La supervisión. Porque pasan un segundo. Es que es la supervisión lo que evita la mayor parte de los accidentes. El reconocer situaciones que son de riesgo. Lo que vos decís de las partes pequeñas, lo que mencionábamos de, por ejemplo, el baño, de la bañadera. Exacto. No dejar nunca a los chicos solos en la bañadera. Un chico menor de dos años prácticamente no puede, si se queda acostado, prácticamente no puede levantarse solo. Y con pequeñas cantidades de agua se ahoga. Y mucho cuidado también cuando los bañamos en la bañera, es resbalosa, aunque lo tengas en la mano, es peligroso. Exactamente, exactamente. El baño es otro lugar que en los baños suelen dejarse medicaciones. Los adultos dejamos medicaciones, a veces desatendidas o descuidadas. Los chicos los toman como toman, como te decía esto, de dejar productos tóxicos en bebidas de refresco, en botellas de refrescos. Sí, sí. O botellas que para ellos son habituales, que los adultos los hacemos bastante frecuentemente. Bueno, lo mismo pasa con los remedios en el baño o en cualquier lugar de la casa. Bueno, tenemos otra placa para ver prevención fuera de la casa. Fuera del hogar. Cuando viajen en vehículos deben hacerlo con las medidas de seguridad que corresponde a cada edad y siempre en la parte trasera del auto. No permitir que saquen manos y brazos por las ventanillas. Es difícil, al menos en el primer tiempo, tener al pibe sentado. Hay que hacerlo, insistir, te convertís en un ogro, pero al final aprenden. Nunca dejar solos al niño con mascotas no conocidas y aún con las propias o cercanas. Los chicos pueden hacer movimientos o tener actitudes que asusten al animal y que por reflejo intente hacer daño o defenderse. Muy importante también, cuando los chicos se quedan solos alguna vez por alguna situación, pibes de 7 edad, hay que tener cuidado. Sí.